Música Bueno ya estamos cerca de la central camionera Nuestro primer destino, ahí está Mauri Ok, nuestro primer destino se encuentra ahí Es la primera poke parada a la que vamos a recurrir Así que hay que cruzar la calle de manera adecuada Porque si no nos pueden recoger con una pala si no lo hacemos Bueno ya estamos aquí en la central de Otomus, de aquí de Zamora Y estamos comenzando a buscar pokemones, ver Mauri, vamos Ok, alguien acaba de activar un módulo cebo, no fuimos nosotros Así que hay que aprovechar esta oportunidad Para atrapar todos los pokemones que podamos ahorita Ya nomás están saliendo un montón Mira ahí está, me acaba de salir un miau, un miau, no lo tengo, necesito un miau ahorita Ahí va, ahí va, ahí va, espera, espera, espera ¡Chino, Sanstruo! Míralo, ahí está, ahí está Mauri, ¿ya lo viste? Míralo, ahí está Ok, vamos a atraparlo, vamos a atraparlo Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ay, es un nivel 255 Ahí va, 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 ahí va ¡Ah! Se salió, espérate, 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 ahi va, otra vez Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ¿listo? 3, 2, 1 Ya casi, ya casi, ya casi Entra, 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 entra ¿Encontraste un Sancho? A ver, a ver, ¿dónde, dónde? Ahí está Ok, Mauri, dale, dale, dale Dale, Mauri, redimiente de la última vez Atrápalo, Mauri Atrápalo, pues, Mauri ¿Ya? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, vamos a ver, vamos a ver Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, antes de seguir atrapando Pokémon Necesito ir a la Poképarada Porque de por sí la última vez Aquel pelele me acabó todas las Pokébolas Y nada más me quedan ya tres Ok, ya estoy ahí en la Poképarada A ver, vamos a ver qué me da Mio, 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 mio Ah, tres Pokébolas Y una Super Pokébola, nada mal Ya me salió un meado Ya me salió un meado Ahí está, ahí está, ahí está Justo ahí, ahí está Es un nivel 122 A ver Ah Ah, otra vez, otra vez Ahí está Nada, otra vez, otra vez Eh, 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 eh Ahí va, ahí va Estoy muy, casi me atropello Un pinche taxita Tenemos que alejarnos un poquito Porque la gente nos está viendo medio feo Acá Me salió un pilloto, Maui Pero ahí está, Maui Y yo te he atrapado A ver, rápido, tenemos que ir a la Poképarada Ya se activó otra vez Ok, ahí está Mira, ya está Me salió un Cubón Pero necesito la Poképarada Porque la última vez Tú me dejaste sin Pokébolas Ahí está, mira Una Super Pokébola Sí Dos Pokébolas Y una Super Poción Nada mal Bueno, ya finalmente estoy feliz Porque al fin ya pude atrapar a un Miau Cosa que no pude hacer desde el principio Pero ya que estamos recorriendo todas las paradas Bueno, al menos el comienzo Pues yo lo tengo aquí mismo Así que vamos a la siguiente parada ¡Mámonos, Mauri! ¡Muévete, huevón! Un Cubón, un Cubón ¡Oh, un Cubón! ¿Dónde? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Opa! A ver ¿Ahí está? Sí, ya lo vi, ahí está Atrapalo, Mauri Atrapalo Sí, ya lo vi, ya lo vi ¿Qué pedo? Ahí está Ahí está Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ya casi Ya casi Ya hemos terminado en la central de autobuses De hecho fue muy fructífero haber venido aquí primero O sea, atrapamos un Sanchu Atrapamos un Miau ¿Atrapaste un qué? Marbok ¿Y qué más atrapaste? A un Sanchu también, ¿no? Y a un Ratatá Y a un Ratatá A Mewtwo A un Sanchu Un Mewtwo Ahora es hora de dirigirnos a la siguiente parada más cercana Que muy probablemente es la Torre de Agua Así que vamos para allá Ok, yendo para la Torre de Agua Justamente estamos aquí mismo Ya estuvimos acá en la central La torre está justo acá Ahí es a donde vamos a ir ahorita Bueno, ya estamos a punto de llegar a la Torre de Agua Santos Cielos Maldito tráfico que hay entre la Juárez Y el peligro sobre Tordó Aquí misma ya está la Poké Parada Como podemos ver Ok, vamos a ver cuánto da A ver, vamos a ver Me dio una Pokébola Algo de carnada Y un Revolteador Y ya Con esto Me está diciendo que hay un Abra Un Ratatá Un Monkey Y un Cubón Pero No parece un Pués Esto me recuerda a lo del Kram un poco No aparece ningún Pokémon Igual que la última Bueno, finalmente no encontramos nada de suerte aquí en la Torre de Agua Pero Vamos a seguir un poquito más adelante de la siguiente parada que va a ser el Kram Y ya finalmente hemos llegado a la siguiente Poképarada Que nada más y nada menos son los vitrales de aquí Del Santuario Guadalupano Ok, justo ahí estamos Ya está apareció ahí un Pokémon Es un Creo que es un Monkey Pero yo necesito Pokébolas primero Así que Vamos por las Pokébolas Ya fue todo Dos Méndigas Pokébolas Y Un almuerzo No puedes creer eso Ok, es el torno de Mauri Ahora sí Dale Mauri Tienes que encontrar uno Pidgey Allá van Pidgeys Justo ahorita Mauri y yo acabamos de encontrar una rara especie de Pidgeys Miren, tan solo veanlas Allí están Para eso también nos trajimos esto Una Pokébola Run 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 ¿Qué onda mi hermana? ¿Qué onda mi hermana? Unos de tus detarios de la canna está llena Saludos 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 Y en el que la queda comer Está súper delicioso Hasta el Fox siempre ¡Gracias por ver!